Pisco 7.9 Chile 8.8 Un cuarto para las 7 horas en que fue el terremoto aproximadamente a las media hora hubo el desbordamiento del mar aproximadamente casi la mitad de las casas fueron rajadas el terremoto lo que hizo facilitar el paso al agua entonces esa rajadura que hubo atrás de las casas por ahí salía el agua parecía una especie de grieta volcánica porque salía el agua de mar chispeando y por ahí salió el agua y por ahí filtró e hizo que las casas se cayeran hacia la parte de atrás Fue una cosa desesperante, es como un sueño que estamos viviendo y hemos dado cuenta que hemos vuelto a nacer y solamente se le pide a Dios que bendiga a todos ustedes que vienen a ayudarnos, a esas personas que vienen de otros países que Dios los bendiga a todos que se acuerdan de nosotros porque ahorita estamos sin agua, sin vibre estamos viviendo prácticamente una vida caótica porque estamos en medio de Pampa durmiendo pero así es la naturaleza, no podemos culpar a nadie solamente se le pide a Dios que calme toda esta tempestad y sobre todo que lo haga por los niños, no por nosotros adultos por los niños y que bendiga a todas aquellas personas que vienen y dan ayuda y a aquellas que no también que los bendigan porque es un milagro que hemos sobrevivido acá en Pisco porque Pisco es una desgracia y que tenemos que construir ayer fue el terremoto, ya pasó que lo hubiera no existe nos queda un futuro que tenemos que construirlo juntos nosotros estamos viniendo desde lejos para apoyarnos porque somos peruanos y de la misma forma queremos que ustedes opuyan de lo que más nos necesitan y trabajemos en conjunto para levantar nuevamente nuestro pueblo, por favor. Es importante el trabajo del equipo. Fueron tres minutos que cambiaron la vida de miles de personas. Durante cinco días compartimos con los damnificados, recorrimos los pueblos sintiendo su dolor y llevamos esperanza en medio de la tragedia. Es el momento de ser uno solo, porque todos los pueblos afectados por el terremoto son el Perú. Y el Perú es un pueblo libre. Los peruanos unidos podemos ser grandes. Empecemos a trabajar la reconstrucción de nuestro país. Ayúdenos, Señor, por favor. He perdido todas mis cosas, por favor. Ayúdenos, Señor, Señora. Tenga piedad en nosotros. Ayúdame, Señor. Tengo 81 años y he perdido todo por caridad. A partida de nosotros, Señor. No esperes que no suceda. Ven y participa en el primer curso de brigadistas en prevención de desastres. Informes en la Oficina de Defensa Civil. Inicio 19 de marzo. Defensa Civil, tarea de todos.